Bienvenidos y bienvenidas a una nueva cápsula de Canal Educa para la asignatura de Ciencias Naturales en el nivel tercero básico. El día de hoy veremos los planetas del sistema solar, parte 1. Te acompañaremos las profesoras Sofía, Rosario e Ivana. Hola niños y niñas, mi nombre es Cori y hoy veremos los planetas del sistema solar. Los materiales que vas a necesitar son un cuaderno, lápiz y goma. Cuando veas que aparecen estos íconos de la esquina superior, te recomendamos que tomes apuntes, ya que se trata de la información clave de la cápsula. La ruta de aprendizaje de hoy es, primero, recordemos. Segundo, los planetas del sistema solar. Tercero, aplicación. Y cuarto, síntesis y desafío. Al igual que la cápsula anterior, hoy nos va a acompañar Galileo Galilei. Pasemos a la primera estación. Recordemos. En la cápsula pasada, vimos que Cori quería viajar a San Pedro de Atacama en la segunda región de Chile, por lo que se puso a averiguar por internet sobre qué lugares podría visitar. Fue así como encontró el Observatorio ALMA, un lugar donde se estudia el universo y el sistema solar, y aunque le pareció muy interesante, se dio cuenta que no sabía nada sobre este tema. Entonces, apareció Galileo Galilei, un astrónomo que vivió y estudió el universo hace más de 400 años, y llegó a explicarle a Cori todo lo que tenía que saber antes de viajar al Observatorio ALMA. Así fue como aprendimos de tres conceptos muy importantes, desde el más grande al más pequeño. El universo, las galaxias y los sistemas planetarios. Si no recuerdas estos conceptos, te recomendamos volver a revisar la cápsula El Universo, ya que son fundamentales para lo que veremos hoy. Ahora recuerdo todo. Aunque tengo una duda. La cápsula pasada vimos que el sistema solar es un sistema planetario. Entonces, ¿cuáles son los planetas de nuestro sistema solar? Pasemos a la segunda estación, los planetas del sistema solar. Cori, para hablar de los planetas del sistema solar, primero debemos saber qué es un planeta, ¿no? ¡Vamos a verlo! Recuerda que un cuerpo celeste son todos los objetos que están en el universo. Entonces, un planeta es un tipo de cuerpo celeste que gira alrededor de una estrella gracias a la fuerza de gravedad. Para que un cuerpo celeste se considere planeta, tiene que tener una forma casi esférica, no generar luz propia y ser de gran tamaño. Un ejemplo de que el planeta es la Tierra. En el caso de nuestro sistema solar, los planetas giran en torno a la estrella Sol. Ahora que ya sabemos lo que es un planeta, pasaremos a conocer nuestro sistema solar y cómo están ubicados los planetas en este. Primero, debemos saber que el sistema solar está compuesto por ocho planetas. Y como vimos, todos giran en torno a una gran estrella llamada Sol. Tal como se ve en la imagen, algunos planetas están más cerca del Sol y otros más lejanos. Repite conmigo el orden de los planetas. ¿Entonces los planetas solo están ahí, flotando en ese orden? No, Cori. Esto es solo una imagen. Ahora vamos a ver cómo realmente se mueven los planetas. Los planetas en movimiento y sus órbitas. En estas imágenes puedes ver a los planetas girando alrededor del Sol. Como puedes ver, los planetas giran en distintos ritmos. Mientras más lejos están los planetas del Sol, más largas son las vueltas que dan. ¿Y todos los planetas son del mismo tamaño? No, Cori. Las diferencias son gigantescas. Vamos a verlas. Los planetas y sus tamaños. Como ya vimos, los planetas tienen que tener un gran tamaño, aunque aún así tienen grandes diferencias. Aunque esto a veces no se nota en las imágenes que solemos ver de nuestro sistema solar. Entonces, comparemos el tamaño de los planetas de nuestro sistema solar usando un modelo a escala, es decir, una representación que nos muestre las diferencias de tamaño entre los planetas. Como puedes ver, los planetas 5 y 6, que corresponden a Júpiter y Saturno, son los más grandes. Mira lo pequeña que se ve nuestro planeta Tierra, el número 3, en comparación. Ahora, veamos cómo se ven nuestros planetas en comparación a la gran estrella de nuestro sistema solar, el Sol. Mira lo grande que se ve en comparación al resto de los planetas. Ahora, Júpiter, que antes se veía muy grande, se ve muy pequeñito. ¿Y para qué hablar de nuestro planeta Tierra? Y mira esa flecha que apunta a Plutón. Casi ni se ve. ¿Plutón? ¿Qué es eso? Ori, Plutón es un planeta enano, lo que quiere decir que tiene las mismas características de un planeta, es decir, gira alrededor del Sol y es de forma casi esférica, pero no es lo suficientemente grande como para ser considerado un planeta como tal. En nuestro sistema solar existen actualmente 5 planetas enano, aunque se siguen descubriendo nuevos día a día. ¿Sabías que? Antes, Plutón se consideraba un planeta más, es decir, había 9 planetas en nuestro sistema solar. Pero el año 2006 se decidió que no cumplía realmente con todos los requisitos, por lo que se clasificó como un planeta enano. Guau, el universo es mucho más complejo de lo que imaginé. Siempre está cambiando y nuevas cosas se descubren. Galileo, tengo otra pregunta. ¿Recuerdas cuando dijiste que los demás planetas tienen características muy distintas a la Tierra y que por eso no podríamos habitarlos? ¿Cuáles son esas características? Para descubrir la respuesta a esta pregunta y continuar con el resto de las estaciones de nuestra ruta de aprendizaje, te invitamos a ver la cápsula Los planetas del sistema solar, parte 2. ¡No te la pierdas! Has hecho un muy buen trabajo. Muchas gracias por aprender con nosotros y nosotras. Te esperamos en una nueva cápsula de Canal Educa.